La localidad del municipio de San Gil, en donde el 75% de la población se mostró a favor del ingeniero Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial, expresó su opinión sobre el ya posesionado presidente Gustavo Petro y su plan político. Nuestro país necesitaba este cambio y ojalá se den las cosas para beneficio de cada uno, tanto como cada uno de los departamentos, al igual que nuestros municipios y entorno a todo nuestro país. ¿Qué mejor que una persona que quiere trabajar por el campo, que quiere trabajar por las comunidades indígenas, por todo? Entonces hay que rodearlo y hay que salir adelante con todos sus proyectos y todo su plan de gobierno que tiene. A su vez se enfatizó en la importancia de fortalecer y mejorar sectores como la salud, la educación, el deporte y el agro. Hay dos temas, que es la educación y la salud. La salud, como ustedes pueden ver, estamos muy mal en Colombia. Sería una reforma a la salud, pero una reforma que nos sirva a todos. Es la parte más crítica que hay en Colombia. Tenemos que acudir a tutelas para que a nuestros familiares les den droga, les den medicina, les den asistencia, les den atención, les den exámenes. Entonces yo creo que en esta parte la salud y la educación. Otra cosa importante es que mire hacia la salud, que mire hacia el deporte. El deporte en este país es totalmente abandonado. Lo único que encontramos es que cuando hay una estrella arriba nos vamos todos y todos quieren sacar pecho y no es así porque es que el deportista en Colombia definitivamente tiene que trabajar con las uñas. Entonces esperemos qué viene en los primeros 50, 60 días. Ahí sabremos qué es lo que vamos a tener de la administración de Petro. Son variadas las opiniones de la comunidad, pero todas coinciden en querer un cambio positivo para el país. Se mantendrá la expectativa del ambicioso plan político del nuevo dirigente.